Digo amigo, lo hizo, bravo presidente, bravo carajo Se quedaron amigos de piedra, se quedaron de piedra los golpistas Amigos no te vayas, no te vayas, volvemos Hoy hacemos un programa, hoy es fiesta en Inti Noticias Y en el Perú entero, se robó del congreso de golpistas A su casa, ratas inmundas Esto es lo que está pasando en el Perú en estos momentos Ha habido un golpe de estado El presidente Pedro Castillo disolvió el congreso El congreso lo vacó Y posteriormente detuvieron al presidente Pedro Castillo Ya que todos sus ministros lo traicionaron Ha sido traicionado el presidente Pedro Castillo No lo acompañaron en la gran transformación que el pueblo peruano exige Ha sido totalmente traicionado Y está detenido Y está pidiendo garantías para su vida Ha sido secuestrado por los golpistas Que siguen y mantienen el control total del poder judicial El control se ve también de las fuerzas armadas Y esta es la situación actualmente en estos momentos El presidente Pedro Castillo ha sido detenido por los golpistas Del congreso que ahora se preparan para nombrar Para nombrar al sucesor Dejamos a presentar ¿Cuánto es el nuestro esmmón? ¿Cuánto es el nuestro esmmón? La hora de irmos a presentar